Programa de Inclusión Laboral del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala Hola, yo soy una persona con discapacidad auditiva. Mi nombre es Whitney. Mi seña es... Yo trabajo en este laboratorio CG Pharma desde el mes de abril. Soy responsable de auxiliar de contabilidad. Mis atribuciones son revisar las boletas del banco, ordenarlas, archivar las facturas e ingresarlas al sistema. Y también apoyo en fraccionamiento. Yo quiero agradecerle al Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala por todo su apoyo. Yo recuerdo cuando era niña e ingresé al jardín infantil. Las maestras me enseñaron con mucho amor. Luego fui creciendo y me trasladaron a CECADA. Allí también las maestras me enseñaron muchas cosas importantes. Ahora agradezco nuevamente al Programa de Inclusión Laboral. Por este trabajo, gracias, Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala. Quiero decirles algunas cosas a las personas sordas. Que ustedes pueden trabajar, pueden usar sus manos. Algunas veces los rechazan cuando ustedes llegan y ven que son sordos y que no pueden comunicarse. Ustedes pueden comunicarse. Ustedes pueden esforzarse y demostrar que pueden escribir y entender. Que pueden intercambiar formas de comunicación. Quiero decirles por favor a cada empresa que abran las puertas para que puedan entrar personas con discapacidad auditiva. El Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala tiene el Programa de Inclusión Laboral. Y da apoyo con capacitaciones y con cursos de lengua de señas para que puedan comunicarse con las personas sordas. Y de esa manera, ustedes sigan trabajando en la inclusión laboral en Guatemala. Mi nombre es Jacqueline Vergarejo. Soy gerente de operaciones de SG Farm. Para nosotros ha sido una buena experiencia el poder contar con una persona con sordera. Ya que nos ha enseñado que tener una discapacidad no la hace diferente. Que puede ejercer cualquier tipo de trabajo. En esta tarea nos ha ayudado mucho el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala. Ya que han venido a capacitarnos con un curso de lenguaje de señas. El que nos ha ayudado mucho para podernos comunicar con ella. Para poder hacer su trabajo. E incluso tener una relación interpersonal muy buena con ella. La verdad es que sí recomendamos a otras empresas a que puedan incluir una persona con sordera dentro de su plantilla. Ya que no solo nos hace entender a otras personas como una discapacidad. Sino realmente une a la empresa, a todo el personal al recibir esos cursos. Y nos enseña a poder incluir a otros. Por una Guatemala inclusiva. Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala.